Muy buenas a todos ustedes, viernes 28 de octubre, finalizándose en breve este movido y volátil mes de octubre con datos relevantes, con movimientos bruscos, altísima volatilidad en algunos de los principales instrumentos que solemos estudiar, sobre todo las monedas, ni que hablar el yen, más allá de que bueno, como tenemos aquí en el día de hoy se esperaba el discurso de Kuroda, el gobernador del Banco de Japón, que finalmente confirmó que la entidad bancaria no contempla subas de tipos de interés pese al auge de la inflación. Eso sin lugar a duda hizo que el dólar 100 vuelva a escalar fuertemente posiciones. Recordemos que se empieza a generar esta disparidad en este par de monedas, donde con la férrea política de subas de tipos de interés de los Estados Unidos, la fortaleza del dólar americano y desde el otro lado el Banco de Japón con tasas cercanas a cero y negativas en algunos casos, lógicamente hace que uno tome decisiones de inversión en dólares y lógicamente endeudamiento de yen. Entonces ya ha llamado en el antaño el famoso carry trade y bueno, claramente vuelve a suceder lo mismo. Por lo pronto en el corto plazo y más allá en las intervenciones que hubo varias este mes del Banco de Japón, el dólar yen volvió a ir al alza y estuvimos observando fuertes movimientos en la jornada asiática europea y cierta tranquilidad ahora ya ha pasado el río de día americano. ¿Qué más se conoció en el día de hoy? Bueno, tenemos fuertes ganancias en Wall Street, en parte gracias a Apple y pese al desplome de Amazon, ¿es cierto? O sea, hoy en estos momentos estamos observando una caída cercana casi al 10% de Amazon, los resultados no fueron bien recibidos por el mercado y lógicamente lo que está salvando a Wall Street es Apple que sí, en lo contrario, registró fuertes ganancias y es sin lugar a duda el principal catalizador positivo del mercado. En otro orden de cosas y respecto a lo que fue sucediendo en el día de hoy, también tenemos que hablar de la inflación en Alemania, finalmente sorprendió al alza y alcanzó un récord de 10.4 en el mes de octubre, por lo tanto, el motor, la locomotora de la eurozona sigue registrando niveles muy altos de inflación, esto hace que la decisión última del Banco Central Europeo y lógicamente lo que manifestó Janet Selé, que van a seguir subiendo los tipos de interés para atacar la inflación lo más rápido posible, lo cierto es que Alemania sorprende con este récord, más allá de que por ahora escapa la recesión, ya que el PBI crece un 0,3% en el tercer trimestre, sin embargo está muy cerquita de entrar, lo cual estimamos van a ingresar gran cantidad de países a nivel mundial, ni hablar de la eurozona. En otros datos o en otro orden de cosas, de lo que estuvimos observando, lo que estuvimos viendo, claramente el Banco Central Europeo, como decíamos recién, se mantiene con la férrea política, lógicamente lenta y retrasada, como es un poco más tarde, pero bueno, finalmente se conoció la decisión de subir los tipos de interés y esto lógicamente lo observamos en el mercado. Bien, finalmente hoy se conoció el Core PC, Price Index, en los Estados Unidos, se mantuvo sin cambio en 0,5%, este dato del gasto es muy seguido en cuenta por la Reserva Federal para lógicamente tomar hacia adelante las decisiones de subas de interés. La inflación PCE, como decíamos, se mantuvo en el 6.2%, pero la subyacente, sí, se mantuvo en 5.1%, lo cual reflejó el aumento de precios, no solamente del lado de alimentos, sino también del lado de la energía. Continúan las presiones inflacionarias, esto sin lugar a duda anticipa, o por lo menos el mercado empieza a anticipar el próximo movimiento de la Reserva Federal, que entendemos seguirá en el mismo tono con lo que respecta a la suba de tipos de interés. Así que, atento, porque el mercado, luego de lo sucedido en el día de hoy, empieza a mirar la próxima reunión de la Reserva Federal y lógicamente empieza a descontar nuevas subas de tipo de interés. Voy atento a las dudas, a las preguntas, a los comentarios que empiezan a llegar directamente, como también les pedimos, nos informen si hay alguna duda o algún comentario al respecto. Si no, vamos a meternos directamente en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos movimientos importantes y entendemos que es importante ver cómo se va a plantear el cierre del día de hoy también y el escenario hacia la semana siguiente. Bien, hablamos un poquito del dólar 100 en el inicio del día de hoy y bueno, esto es un poco lo que manifestábamos. Fíjense que, si estamos viendo gráficos mayores, aquella zona sí que alcanzó 151, 90, casi 152. Fuerte corrección. Cierre por debajo de 148 movimientos, 10 de vuelta. Y parecía que se iban a profundizar las caídas. Sin embargo, y estamos en gráficos diarios, fíjense la fuerte vela blanca en estos momentos, cotizando muy cerca de 147,59 y 60. Y un doji en el día de ayer rechazando la zona de 145,90. Si uno tuviese que hacer una estimación de qué podría llegar a suceder con el dólar 100 de aquí en adelante, lógicamente la tendencia es salsista. Nosotros tenemos un canal que todavía le falta cierta cantidad de tiempo para que sea vulnerado y que finalmente caiga, lo cual la tendencia no solamente es salsista, sino con lo que se observó en el día de hoy, con las palabras de Kuroda, volvió a impulsar al dólar 100 a la alza en estos momentos. En estos momentos tenemos una resistencia intermedia, el 147,70, que será clave de acá en cierre en el día de hoy. Si el dólar 100 cierra por debajo del 147,70 y se acerca a la zona del 147, podríamos hablar de que todavía tenemos un nivel de ida y vuelta y en ciertos gráficos tenemos un primer intento, un segundo intento. Sí, se podría estar formando una figura de vuelta que todavía lógicamente no es del todo clara. Si quiero la zona 147,75, 147,80, nuevamente vamos a estar hablando con un Yen que apunte a 148,50 y a los niveles por encima de 149,30. La tendencia, como decíamos, es claramente alcista y más allá de lo que sucedió en el día de hoy, entendemos que puede haber una suerte de retroceso con la zona clave 146,60 para observar el cierre del día de hoy. ¿Qué pasa con la Libra? Bueno, la Libra parece ser que nos confirmó esta tasa con ASA que observamos en gráficos diarios. Tasa con ASA quebró la zona del 1,14,30, 1,14,40. Nivel clave para nosotros desde donde debería extender el recorrido en tendencia alcista. En este momento vemos a la Libra esterlina que recupera posiciones, si lo teníamos aquí, fíjense, exactamente. Fíjense, una tasa, el ASA, así se le llama técnicamente, implica un intento fallido y un segundo intento de movimiento en dirección bajista. A partir del quiebre de la zona del 1,14,30, subió, testió la zona cercana a 1,16, se dio posiciones y en este momento estamos buscando la zona del 1,16,50 como primer objetivo en dirección alcista. En caso de vulnerarse, la zona será 1,18,40, 1,20 y el objetivo final cerca de 1,24,30 en esta jornada altamente volátil que estamos observando en los mercados. Tenemos confirmación del MACD que está por dar cruce en cero en las líneas en gráficos diarios, por lo cual también nos podría confirmar en el cierre de semana si vulnera zona 1,16,60 una extensión del recorrido alcista para la próxima semana. Por lo tanto, las probabilidades en la Libra es claramente a nuestro entender alcista. Vamos a ver un poquito el Eurodólar. Bueno, el Eurodólar nos muestra algo similar, lo veíamos también en el inicio de semana, les recordamos que estamos todos los lunes con el plan de trading, al mismo horario, en el mismo canal que estamos transmitiendo en este momento. Nosotros teníamos esa zona de la unidad, 0,99,90, que vulneró, más allá que en este momento observamos una corrección. Vamos a estar muy atentos a ver si cierra esta semana por encima de la unidad o no. Todavía queda un rato de mercado para ver qué tipo de movimiento nos puede regalar el Eurodólar. Estamos viendo mínimos ascendentes. Estamos observando que se quebró el canal bajista que guiaba este movimiento en gráficos diarios, por lo cual, se podría estar formando el pullback en este momento. Y deberíamos observar desde aquí un nuevo impulso en dirección alcista hasta la zona de 1,0070. Vulnerada esta zona, se nos abren, lógicamente, las probabilidades con un objetivo final en cerca de 1,0540, 0,0550. ¿Pero esto va en contra del dólar? Sí, sí, sí. Independientemente de la suba de tipos de interés esperada por la Reserva Federal y, lógicamente, lo que están haciendo el resto de los bancos que también están subiendo los tipos, hay explicaciones y hay argumentos. Lo cierto es que hemos observado el quiebre de este canal bajista. Tenemos fuerza en el RSI. También podríamos estar observando en este momento una suerte de pullback. Por lo tanto, atento a 1,0070. Entendemos que quebrada esta zona se abren las posibilidades, lógicamente, en sentido alcista con un paso previo, lógicamente, en 1,03 como fuerte zona de resistencia. Hablamos de 100, hablamos del euro, hablamos de la libra como los principales pares, los mayors, así llamamos nosotros en este momento, cuando nos referimos a lo de mayor volumen en el mercado. Vamos a pensar que está pasando un poco con el oro. Un oro que, como decíamos y lo venimos manifestando hace varias semanas, este doble techo que parecía difícil de que se confirme, parece ser que día a día el oro nos lo regala y el análisis técnico vuelve a como se llama, a prevalecer. Tenemos dos intentos fallidos en 2070, el quiebre de 1680 y en este momento si vemos en gráficos diarios se hizo la suerte de pullback, llegó hasta 1730 y nuevamente vuelve a cerrar la semana por debajo de 1680 muy cerca de 1642. La zona clave donde tuvo un doble mínimo de 1620, si vemos la superación o esta semana o mejor dicho en el inicio de la semana siguiente por debajo de 1620 se incrementan las probabilidades de la extensión del recorrido bajista. Recorremos por el principio de alternancia que ante subas con altísima duratividad uno debería observar los retrocesos en forma de escalera, ¿no? Caídas, lateralizaciones, caídas, lateralizaciones, pero si se logra paso a paso y esto puede llevarnos varios meses de aquí en adelante tendríamos un oro que podría llegar hasta la zona de 1280 según el objetivo de ese doble techo. Por lo pronto nos ponemos a la baja nuestra principal zona es 1620 luego nos toca 1580 un poquito más abajo 1530 como siguiente zonas de soporte en el oro. Vamos a ver que están pasando un poquito con los índices fíjense la fortaleza que está teniendo el US500 el Standard & Poor a partir del análisis en su contrato por diferencia tenemos máximos descendentes fíjense aquí también fuerte suba formación de hombro cabeza a hombro y ahora la corrección es caídas recuperaciones caídas recuperaciones y en este momento estamos viendo una recuperación lo decíamos en gran parte explicado por Apple sin embargo si entendemos que está llegando a zona de detención en 3.900 4.000 es una muy fuerte zona de resistencia debería detenerse en esta zona podría extenderse hasta el cierre hasta esos niveles sin embargo esperamos una suerte de detención lateralización y lógicamente en el inicio de la siguiente semana una nueva caída en los índices bursátiles en caso de vulnerar la zona de 3.000 3.030 podríamos observar un nuevo impulso alcista hasta la zona de los máximos descendentes en 4.100 esta línea directriz de máximos descendentes que viene guiando gráficos semanales la cotización pero todavía en gráficos mensuales entendemos que la tendencia es a la baja y todo movimiento al alza es una muy buena oportunidad para posicionarse en venta bien vamos bien hasta aquí muchas gracias a los que me van saludando me pregunta a ver qué opinamos sobre las criptos bueno vamos a ir cerrando el día de hoy un poco con las criptos y vamos a hablar del bitcoin un bitcoin que como decíamos veníamos observando desde hace varias semanas y decíamos que fíjense el movimiento lateral que en caso de no vulnerar la zona de los 18.300 18.000 17.600 estamos observando un ida y vuelta y esto lo tenemos claramente bien marcado 17.700 25.300 es la zona de lateralización que mantiene el bitcoin desde junio del año pasado perdón desde junio de este año esta ida y vuelta claramente nos marca que hay zonas claras y las vamos a dejar manifestadas en 17.800 varios intentos fallidos de quiebre sin poder hacerlo y obviamente una zona de 25.200 25.300 como nivel de resistencia donde se podría estar formando un doble suelo pero lógicamente todavía necesita confirmar en este momento en este posible doble suelo que estamos observando en el bitcoin y que lógicamente está vigente podría indicarnos a nosotros el desarrollo de un movimiento en dirección alcista en el corto plazo acaba de quebrar los máximos de las jornadas previas en 20.180 de superar tenemos siguiente zona en 21.700 fíjense que si el movimiento se mantiene y lógicamente no debería quebrar esa zona de 17.600 deberíamos empezar a observar una recuperación del bitcoin con un objetivo cercano a los 25.300 donde luego de respetar esta zona nos podría regalar el quiebre y ahí si se formaría el doble suelo y lógicamente un objetivo en sentido alcista de los 32.100 esto es a corto plazo esto es lógicamente en gráficos diarios sin embargo como estamos apreciando el bitcoin todavía sigue con máximos descendentes en una clara directriz en sentido bajista dudas preguntas y comentarios mientras vamos llegando al cierre del día de hoy donde les comparto a ustedes información para contactarnos en caso de que aparezca alguna duda en una inquietud info arroba molefx.com es nuestro correo y el www molefx.com es el enlace para acceder a nuestra página donde van a encontrar un montón de información sobre nuestra academia y también gran cantidad de webinarios videos grabados de todo tipo de herramientas para el trading les voy a dejar un fuerte abrazo les deseo un reparador fin de semana nos encontramos la próxima semana ojalá con una mejor voz muchísimas gracias gracias